La céntrica venida, bailaba el tango, suspirando amor. Era de negro, como ella se vestía, que resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, como de desprecio, tú eres la causa de todo tu baldón. ¿Por qué tú le ofrendaste el oro en abundancia y por qué le pintaste de negro el corazón? Dóame una negra traición, por otro que él me dejó. La negra tenía su alma de hielo, que toda mi vida por siempre manjó. Su amor por un invierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. ¡Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abría!